es más complejo lo que aparece a primera vista vean ustedes las declaraciones de este señor de este alto jefe militar de la OTAN ¿es yankee este o es un europeo? no leo bien allí presidente del comité militar de la OTAN almirante Rob Bauer bien, esa es la opinión oficial de la OTAN ¿qué hacemos nosotros metidos en líos de la OTAN y Rusia? ese es como cuesta arriba meterse en este lío bueno, Maduro lo mete y a los cubanos le interesa ¿por qué? porque de alguna manera irrita a la diplomacia americana es todo el interés de Maduro ahora que venga Rusia y estará misiles ya va, misiles hay en Venezuela misiles de alcance intermedio hay incluso más que de los rusos de los iraníes donde hay unidades de misiles que apuntan Bogotá masivamente y objetivos de Colombia y bien, ¿qué querría significar esta nueva situación? la situación de escalada en la diplomacia de la OTAN de que Estados Unidos considera preocupante por primera vez en dos décadas la alianza militar de Maduro con los cubanos y por la puerta trasera con Rusia y con Irán y que habrían fuerzas de misiles capaces de alcanzar Florida por ejemplo ya tú ves, eso es harina de otro costado pero lo importante es que armen alguna laraca y sobre todo Maduro que es un apestoso en la política internacional que entonces uno le da patadas cuando pase bueno, él querrá decir bueno, llegó la mía para que me reconozcan algún mérito por ejemplo, el de ser un confiable agente ruso para echarle vaina a los Estados Unidos y en ese plan anda allí echando roncas como si él fuera una pieza clave de la diplomacia mundial y Putin de cínico juega el juego también ahora, yo no tengo ni la menor sospecha de que todo lo que hagan de declaraciones en este tema son posturas absolutamente artificiales no hay de verdad interés ruso en andar metiéndose en lío con Estados Unidos por Venezuela por Ucrania sí se metería entonces, esta es una postura la postura soviética del vicecanciller soviético el Kierkegaard que se llama que dijo, bueno, eso asomó le dice el periodista que si meterían fuerzas en Venezuela y Cuba y le dice, no descartaría o sea, él un poco juega que quede en el ambiente que Rusia sí podría estar interesada en un juego diplomático que implique cálculo de fuerza militar pero lo que no puede quedar duda es que lo de Ucrania es un punto demasiado sensible para Rusia y lo es a igual título que el Kazajistán lo que interviene en Kazajistán es lo que quedó de la Unión Soviética la comunidad de países independientes que están obligadas por un pacto militar a la asistencia mutua y mire cómo asistieron allá fueron y sacaron al gobierno de Kazajistán de un apuro de disolución nacional porque lo que venía era una enorme guerra civil a partir del estallido del Estado y de la ofensiva revolucionaria de centenares de focos vaya usted a saber de quiénes para mí que son los talibanes las fuerzas islamistas las mismas que operaron en Chechenia las mismas que quedan por la libre después de la huida de Biden de Afganistán Afganistán si ustedes ven el mapa mis amigos Kazajistán no es cualquier digamos zona secundaria es la bisagra de todos los países al sur de Rusia y con China y con Pakistán y las otras naciones musulmanas y es sobre todo la clave Kazajistán es la clave porque es de la misma etnia Uyghur es decir turcomanos de creencias musulmanas pero sobre todo toda esta provincia del Xinjiang del nor nor occidente de China es la esa minoría de cincuenta y pico millones de Uyghur que comparte esa etnia con los habitantes Kazajistán de manera que si se va al demonio Kazajistán se va al demonio toda la estabilidad china por eso China que no se mete de primero ve con alivio la intervención de Rusia y ve la intervención de todos estos países y cuáles son los otros no les suena el Kirguizistán Uzbekistán todos esos están están metidos también en ayudar a la estabilidad de la dictadura de Kazajistán ¿por qué? bueno porque todo eso quedó en desorden completo luego de la irresponsable retirada del señor Biden de Afganistán porque una cosa es una retirada como la tenía pactada Trump que había que estaba incluso en conversaciones con el talibán para ver cómo quedaban las fuerzas de un ejército de Afganistán propio con armamento americano y otra es la huida un buen día ¿cómo se llama? descubren los talibanes ¿cómo se llama? que Biden recogió los peroles y se fue y hay nada más y nada menos no sé 12, 15 mil 20 mil millones de dólares 20 mil millones de dólares en armamento sofisticado y una fuerza militar que se fuma y se pasan digamos al nuevo gobierno talibán eso era de tal nivel de fragilidad ojo que esto no significa que el talibán pueda haber construido rápidamente una fuerza armada estable lo que hicieron fue comprarse una inestabilidad enorme de lo que va quedando de Afganistán y los propios Estados Unidos ya no puede devolverse para volver a montar otra guerra al que más le preocupó la salida porque ustedes vean los líos complejos de la geopolítica al quien más le preocupó la salida desordenada y cobarde de Biden fue a los rusos que les dejó de golpe un país que ellos habían estado allí 20 años de ocupación y que habían se habían acostumbrado a la solidez a la estabilidad de esa frontera con Afganistán luego con la presencia norteamericana y de golpe yéndose los norteamericanos que es el vacío el vacío y un ejército talibán que puede estar en plan de ser vilicoso contra Rusia o por lo menos contra las provincias estas los estados de la república ex soviética del Kirguiz etcétera que pueden perfecto como son fronterizos con Afganistán pueden perfectamente desestabilizarse todos y la primera que se desestabilizó fue precisamente Kassigitán la más sólida de todas ellas la más rica pero que es al propio tiempo la bisagra con China vean ustedes como rápidamente todo esto está ligado a la geopolítica mundial a la dialéctica de imperios no hace nada en ningún país ningún país puede hacer nada que no tenga repercusiones inmediatas ahí es donde quiere que le hace el tonto de Capirota este Maduro que arroncando allí que eres parte de un tramado de defensa de los intereses soviéticos en América Latina sin charlatán completo y Trump por supuesto ¿cómo se llama? el Putin le sigue la corriente efectivamente estamos interesados porque para algo sirve para los intereses rusos que puedan amenazar con China perdón que puedan amenazar de usar Venezuela y Cuba ahora eso es posible es real ¿por qué sale el asomado de Guaidó anda opinando sobre esa vaina yo creo que no sabe de qué es de esa vaina ¿qué es de esa vaina? ¿qué es de esa vaina? ¿qué es de esa vaina?